¡Gloria a Dios! 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 Llega el momento de la Biblia, la Palabra de Dios. Quiero agradecer públicamente el arduo trabajo que viene desempeñando nuestro hermano Lester Noriega, evangelista del Señor aquí en este lugar. Mientras estamos por fuera, él está aquí al frente, llevando adelante esta parte de los matutinos, al lado por supuesto del Pastor Juan Rafael Luquez, quien es nuestro Director Internacional. Gracias hermano Lester, lo estás haciendo muy bien, que Dios te bendiga y por supuesto los que te ayudan acá aquí a tu lado, Dios bendiga a nuestro hermano Juan Junior, el anciano y todos los que han participado allí mientras estamos por fuera. Vamos a la Biblia, nuestro hermano Lester nos va a leer hoy Romanos, por favor, ubíquese allí en Romanos capítulo 15, versículo 12 hasta el 33. Repito, Romanos capítulo 15, del 12 al final, que es el 33. Adelante hermano Lester. Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaías, el que levantará a regir a los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, hemos leído tu palabra, trae el discernimiento de esta bella lectura, de esta bella lección en esta mañana. Háblanos a través de la voz del Pastor Jaime Vansfuerte y de los ministros que nos van a ayudar a ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. El título de esta lección es El Evangelio a los Gentiles. ¿Qué significa gentiles? Las naciones. Israel es único y todo lo que está alrededor de Israel en toda la tierra se llama gentiles. Gentiles son la gente. El Evangelio a la gente. El Evangelio fuera de Israel. ¿Qué dice la Biblia acerca del Evangelio a las naciones? Mire, en el versículo 9 dice, oigan esto, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10, miren esto, otra vez dice, ¿cómo dice la otra vez, hermano Lester? En el 10. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, en el versículo 11, mi Juan. Alabada al Señor todos los gentiles y magnificadle a todos los pueblos. Y otra vez dice, en el versículo 12, Juancito, ¿cómo dice? Mueve la cabeza, Juancito. Amén. Gloria a Dios. Y otra vez dice, Isaías, estará a la raíz de Isaías, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Diga conmigo, y los gentiles. Esperarán en él. ¿Y quién es él, mi Juan? El Señor Jesucristo, papá. El Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿los colombianos están esperando la visitación de Dios en Colombia o no la están esperando, mi Juan? Con los brazos abiertos, papayito, los brazos abiertos para recibir este boom, este bombazo de Dios. Gloria a Dios. Los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, el mundo entero está esperando la manifestación gloriosa de quién, hermano Lester? Del Señor. De los hijos de Dios. Sí, Señor. El mundo entero, la creación aguarda la manifestación de quién, hermano Juan Flores? La manifestación de quién? Del pueblo de Dios. Y cómo es la manifestación del pueblo de Dios, hermano Juan? Bueno, especialmente en esas grandes concentraciones confirmando los creyentes. Gloria. Gloria a Dios. A través de los matutinos, a través de las escuelas dominicales por las casas, a través de las vigilias internacionales, hermano Lester. Eso es manifestación de los hijos de Dios. Amén. Eso es la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿qué sucedió en Valencia? Milagros poderosos. Una multitud muy grande. Se cerraron una puerta, pero el Señor abrió miles de puertas y llegaron creyentes de toda Venezuela. Esa gran clausura allí en Valencia para ver la manifestación del poder de Dios en su pueblo. Ahora, eso es lo que está sucediendo en los gentiles. ¿Quieren los valencianos que volvamos a Valencia o no quieren? Sí. ¿Y qué pasó en Maturín, mi Juan? Ay, Dios mío, el estadio más grande de nuestro país, Venezuela, colapsó. Quedó pequeño para lo que Dios hizo en ese lugar. Papá, me impactó mucho las almas convertidas, el mensaje que Dios dio allí en ese lugar y, por supuesto, los milagros, cómo se levantaban de la silla de rueda los paralíticos. ¿Qué pasó en el Tigre, mi Juan? En el Tigre también colapsó. El estadio se hizo muy pequeño. Tanta gente quedó afuera y estaban pero apiñonadas allí muy pegaditos oyendo la palabra de Dios con ansia, con ambas. ¿Y qué pasó en Barcelona el año pasado? Barcelona, uno de los estadios más grandes de nuestro país donde juega la Vinotinto, jugó Brasil también allí. Lo llaman, bueno, se me escapa el nombre como llaman el estadio, pero un estadio muy hermoso, gigantesco, también colapsó y la gloria de Dios se manifestó. Una niña, recuerdo allí sucedió una niña, pasó llorando más o menos unos once añitos y dijo vi a Jesús, vi a Jesús caminando sobre la multitud. Fue glorioso lo que pasó allí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo pregunto, mi Juan, yo pregunto, la gente en Venezuela ¿esperan el mes de agosto para disfrutar la gira o no lo esperan? Papá, esperan ansiosamente el mes de agosto durante todo el año. Estamos trabajando, hablando de lo que viene las nuevas ciudades a visitar, cómo movilizarnos, cómo llevar amigos, llevar gente, llevar a nuestras iglesias, la gente está en expectativa, la gente está abierta para lo que viene. Eso es el cumplimiento de lo que estamos estudiando hoy en Romanos capítulo 15 desde el versículo 9 que es el antecedente, ¿ve? Otra vez, otra vez, otra vez, ustedes gentiles se van a gozar, ustedes gentiles. Eso lo escribieron hace dos mil años, pero lo que escribieron hace dos mil años es lo que estamos viendo hoy aquí en Venezuela, en nuestro continente, en nuestro idioma, en nuestra generación, si señor. La gloria es de Dios y la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora el versículo 13, dígalo conmigo, y el Dios de esperanza y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza para que abundéis en esperanza por el poder por el poder del Espíritu Santo. Oiga, el Dios de esperanza os llene de gozo y paz. Yo pregunto, le voy a preguntar al hermano Roberto Pérez, hermano Roberto, nosotros los evangélicos tenemos gozo y paz o no tenemos gozo y paz? Bueno, de una vez que nosotros recibimos al Señor como nuestro salvador personal, de ahí en adelante empezamos a tener gozo y paz. Es un gozo pero extraordinario, un gozo que solamente lo da el Señor. De verdad que el Señor Jesucristo dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Quiere decir que la gente que no tiene a Cristo tiene un gozo pasajero, un gozo chisticio pero el gozo que da Jesucristo es un gozo permanente. Amén. Muy bien, todo esto está en el versículo 13. Voy a conversar con mi hermano, con mi amigo Benjamín Montaña. Hermano Benjamín, aquí dice que el Dios de esperanza os viene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza. ¿Qué más dice ahí hermano Benjamín? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Hermano Benjamín, el Espíritu Santo tiene poder o no tiene poder. Mucho, mucho. Tiene poder para dar gozo y para hacernos libres y para alabar a ese Dios con mucha alegría y con mucho gozo que es un gozo que no lo podemos explicar. Es un gozo sobrenatural que solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Demele un aplauso al Señor. ¡Bien! 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 La Biblia dice mis amados hermanos más a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis y brincaréis cómo vamos a brincar y saltar mi Juan como becerros de la manada papá cómo brincan los becerros de la manada mi Juan oye pegan brincos lejos papá brincan duro de un charco a otro de un pedazo de tierra a otro de verdad que brincan fuerte y brincan pelos de alambre también hay evangélicos que se molestan cuando nos ven a nosotros alegre haciendo danza hay evangélicos que se molestan cuando ven los jóvenes danzando mire yo prefiero verlos haciendo danzas hebreas que son unas danzas bonitas porque ahí no se están moviendo como unas culebras no señor allí no se mueven como culebras allí se mueven amados hermanos como el rey David el rey David brincaba y saltaba como un becerro de la manada y la esposa de David se alegró la esposa de David cuando lo vio brincando y saltando se puso muy brava y le dijo que es eso que estás haciendo te estás desnudando delante de las siervas y de los siervos de Israel que bromejez a David y Dios la castigó la hirió en la matriz y nunca tuvo hijos del rey David y el papá se la quitó a David y se le entregó a un vagabundo y le puso cinco muchachos pero esos cinco muchachos murieron ahorcados ahorcados oiga los cinco vagabundos que tuvo murieron ahorcados mientras que le dio a David una mujer oiga muy especial llamada Abigail y esa Abigail fue como una segunda madre para David era una mujer sabia por el Espíritu Santo nos da paz nos da gozo así como decía el hermano Montaña el gozo en nosotros es como la furia de un volcán es algo que sale de adentro hermano yo salí del quirófano cuando me me operaron el primer ojo salí cantando pero como vas hasta cantando si una persona que sale del quirófano está medio borracho medio dormido y yo salí del quirófano cantándole al Señor y la canción que cantaba es una canción de los voceros de Cristo sobre el trigo y dice vagaba yo por el mundo en una noche sin luz sabía el nombre de Cristo más no que le era la luz sabía bien que su muerte había sido en la cruz pero que me amaba tanto pero que me amaba tanto no me lo habían dicho aún tenía trigales mi Señor y a bellos campos me llevó a cultivarlos me mando tenía trigales mi Señor y a bellos campos me llevó a cultivarlos y así salí del quirófano cantando llegué a la casa cantando y los días que estuve en Caracas amados hermanos un mes cantándole al Señor me destaparon este ojo me operaron el otro y yo seguí cantándole al Señor porque porque es un gozo que viene aleluya es como la púdia de un volcán y es la gloria de Dios gloria a 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 Dios y mi último versículo que me toca explicarles hoy es el versículo 14 hermano Carlos el versículo 14 dice díganlo conmigo pero estoy seguro de vosotros pero estoy seguro de vosotros mire la confianza que tenía el apóstol Pablo en sus hijos espirituales él decía pero estoy seguro de vosotros oiga de que era que estaba seguro de ello hermano mío de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros y es que para amonestar amados hermanos hay que estar lleno en primer lugar de conocimiento lleno de amor para amonestar usted no puede usted no puede estar amonestando hermano como si fuera regañando la gente insultando a la gente no él dice yo estoy seguro acerca de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad ustedes son bondadosos llenos de todo conocimiento de tal manera que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros yo no tengo que estar allí corrigiéndolo ustedes pueden caminar solo yo le doy la gloria a Dios de que Dios me lleva a Caracas para operarme mis ojitos me lleva para Israel atender a los peregrinos y yo me voy tranquilo porque yo sé que ustedes mis pollitos se van a portar bien conmigo Juan Luque gracias a Dios esa confianza que tenía Pablo la tengo yo también en el Dios de Pablo que es nuestro Padre Celestial y en vosotros de que ya ustedes están maduros que si hay que si hay que amonestarse si hay que corregirse si hay que aconsejarse ya ustedes pueden hacerlo mire si el Señor en este momento me jala las cuerdas y me lleva para arriba la Patria Celestial yo no me voy preocupado ay Señor y que va a ser de mis hijos espirituales en Venezuela en Colombia en el continente latinoamericano en Estados Unidos en Canadá en Europa en Asia en África no mi hermano yo me voy de lo más tranquilo a la Patria Celestial diga conmigo porque estoy seguro de vosotros hermanos míos porque estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento que los de todos conociendo de tal manera de tal manera de tal manera que que podréis amonestar los unos a los otros a los otros los unos a los otros que si alguno por ahí se le salen los frenos enseguida va a tener una hermana que le va a decir hermanita por favor hermanita la falda se le está subiendo demasiado hermanita las mismas hermanas van a corregir a la hermana que no tiene el pastor que estar mandando bombazos y misilazos y jalándole la falda a las hermanas no las hermanas que están llenas de bondad y si llega una hermana apretada pero bien apretada que casi no puede caminar con la falda tan apretada que la tiene como las hermanas más antiguas están llenas de bondad y están llenas de conocimiento una hermana llena de bondad y de conocimiento le va a decir ay mi cielo tú eres muy bonita pero andas apretada que se te ve feo mi cielo no tienes otra faldita más anchita no pues yo te la voy a hacer te la voy a regalar te la voy a comprar para que te veas bien bonita porque tú eres muy linda pero así como andas ahí Dios mío pareces una botella yo te voy a ayudar mi cielo eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo él estaba diciendo ya yo me puedo ir tranquilo a la patria celestial porque porque yo estoy seguro de vosotros hermanos míos de que ustedes están llenos de bondad ustedes están llenos de conocimiento de tal manera que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros bendito sea el Dios de San Pablo bendito sea el Dios de Israel que es nuestro Padre celestial que la confianza de Pablo es la confianza que yo tengo pero tú tienes confianza que ellos están llenos de bondad llenos de sabiduría para unos con otros seguir con el matutino si señor mi compas queda en buena mano que el Ester va a seguir haciendo un buen trabajo no me da vergüenza decirlo que lo está haciendo bien está confiado de que Juancito va a hacer un buen trabajo también seguro que si lo están haciendo bien estoy contento feliz que lo está haciendo bien también entonces no tenemos nada que lamentar cielito arriba las manos gloria a Dios 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 bien vamos a la enseñanza libro de romano me corresponde del capítulo 15 el verso 15 16 y 17 dice así más os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere bien estamos viendo acá a través de la lectura el gran trabajo que el apóstol Pablo hizo en sus días de vida hizo entre el pueblo de los gentiles entre las naciones alrededor de Israel como desempeño una ardua labor llevando el evangelio de Jesucristo él no procuraba llegar a los pueblos con sabiduría de palabra no procuraba llegar a los pueblos para impresionar el mensaje de él era un mensaje sencillo para que las personas entendieran el propósito de el hijo de Dios estar acá en la tierra el propósito el cual era entregar su vida en la cruz del calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna iba con poder de Dios iba con sabiduría y conocimiento dando el mensaje de salvación y de eso quedó un gran fruto ahora le está escribiendo a la iglesia en Roma y él les dice que os escribe con atrevimiento para haceros recordar por la gracia que de Dios es dada que él es ministro de Jesucristo a los gentiles que bueno es reconocer a los demás que bueno es reconocer el ministerio el servicio que el hermano tiene a un lado o que el hermano está al otro lado es bueno reconocer a las personas porque así no nos creemos autosuficientes ni creemos que somos el protagonista de la película lamentablemente hay muchas personas que no les gusta reconocer el ministerio de los demás no les gusta reconocer si uno es músico y el otro está tocando el piano si pero que todavía le falta un poquito para aprender pero reconozca lo que sabe que si uno es evangelista y el otro está predicando no no se ve que le están saliendo las plumitas todavía ahora es que le falta reconozca el trabajo que esa persona está haciendo porque lo está haciendo con amor lo está haciendo con dedicación y acá el apóstol Pablo le está recordando que él tiene el ministerio a los gentiles el ministerio que el Señor le entregó de llevar la palabra y si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo nos damos cuenta que él no escatimó esfuerzo él se esforzaba de día y de noche mire estuviera enfermo o no estuviera enfermo él estaba allí predicando la palabra del Señor no escatimó dinero no escatimó distancia a veces nosotros queremos que las comodidades queremos llegar a ciertos lugares y que nos atiendan bien que nos atiendan de maravilla mire el apóstol Pablo quizá no tuvo las mejores atenciones pero si se preocupó por llevar el evangelio de Jesucristo hoy día el Señor nos ha bendecido tanto nos ha bendecido uno sale de aquí a un lugar a predicar la palabra del Señor y mire nos atienden de maravilla pero sin embargo todavía seguimos llevando el mensaje de Jesucristo no se nos envanece el corazón siempre con la humildad que el Señor Jesucristo nos ha enseñado llevamos el mensaje de salvación y ese es el propósito principal de nosotros visitar los pueblos de visitar las ciudades es de compartir la palabra del Señor para que la gente conozca al Señor Jesucristo el apóstol Pablo hizo este gran trabajo y hoy día le reconocemos su ministerio y hoy día le reconocemos como el apóstol a los gentiles hasta acá a nuestra ciudad han llegado las cartas del apóstol Pablo y ha sido de gran bendición para nosotros y esto les está recordando nuestro hermano Pablo a la iglesia en Roma le está recordando el ministerio que tiene a los gentiles y él termina en el versículo 17 que me corresponde dice pues tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere en que se gloria en el gran trabajo que hizo allí en el pueblo gentil hoy nosotros le damos la gloria a Dios del gran trabajo que nuestro hermano Puerta ha hecho acá en nuestra nación Venezuela acá en nuestra ciudad Guanare de los siervos que han aprendido ese gran esfuerzo como nuestro hermano Juan nuestro hermano Isidro nuestro hermano Regifo están haciendo una gran labor y nosotros estamos viendo el fruto y vamos a ver la cosecha ahorita en el próximo de la próxima gira confirmando los creyentes porque Dios lo ha prometido así que Dios le bendiga y que Dios le guarde ¡Gloria a Dios! 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 Vamos a la conclusión de este matutino llegó el momento de presentar delante de Dios y de ustedes la conclusión del tema de hoy y de este glorioso matutino ubique por favor su Biblia en Génesis capítulo 41 ya el doctor Jaime Vans Puertas está listo con su Biblia abierta allí en Génesis capítulo 41 vamos a estudiar los versículos 47 y 48 disponga su corazón para recibir la palabra de Dios nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra del Señor Amén vamos a leer con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu San Amén en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores Señor te damos gracia hemos leído tu palabra pedimos que nos abren la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta en el nombre de Jesús Amén y Amén toda la gloria sea para el Señor aquí estamos viendo a un José gobernador de Egipto Egipto no era una aldea Egipto no era una ciudad Egipto no era un departamento un distrito Egipto es hasta el día de hoy una gran nación una nación amados hermanos de renombre en el cercano y en el medio oriente aunque no está en Asia está Egipto pertenece a África pero es una región vecina ahora tenemos a José gobernador de la primera potencia del mundo como si fuera un primer ministro hoy en Israel en Alemania en Inglaterra el hombre que mandaba sobre toda la nación el rey le había dicho solamente en mi casa voy a mandar yo pero sobre toda la nación no se moverá ni un dedo sin la autorización tuya José tenemos a José gobernador de Egipto y que es lo sorprendente de José José se amistó con Dios José se hizo amigo de Dios desde su infancia José era un soñador él creía todo lo que Dios le hablaba en visión en sueño en revelación por eso sus hermanos lo llamaban el soñador y cuando lo vendieron como esclavo para Egipto ellos se burlaron diciendo veamos que ha de ser de su sueño él siempre ha vivido soñando ahora que va como esclavo desnudo le quitaron el manto que tenía encima lo tiñeron con sangre se lo llevaron a su padre y lo engañaron diciendo a tu hijo se lo comieron la fiera como mandaste ese muchacho si ese muchacho no sabe del campo él es un soñador es lo que único sabe soñar pues ahora el soñador está de gobernador de la primera potencia del mundo sus sueños todos se cumplieron todos los sueños de José se cumplieron porque Dios estaba con él se cumple en él lo que dice la palabra en el salmo 85 8 allí dice escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura para que no se vuelvan locos escuche lo que habla Jehová Dios hoy nosotros estamos dándole a ustedes la palabra de Jehová Dios que sucedió allá en Egipto cuando José era gobernador un joven que siempre estaba meditando en la palabra de Dios en el versículo mis amados hermanos 47 dice en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones repita conmigo diga conmigo en aquellos siete años de abundancia en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo la tierra produjo a montones a montones que hace la gente cuando tiene abundancia cuando la gente tiene abundancia muerde el pan y bota el resto cuando la gente tiene abundancia derrocha su dinero en las discotecas en los vicios en el sexo en necesidades en cosas vanas cuando tiene un buen sueldo comienza a despilfarrarlo a veces los hijos pasan necesidad porque el hombre irresponsable que tiene un gran sueldo lo despilfarra con ramera con gente indigna porque el cree que siempre va a tener abundancia pues abra los ojos hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez Venezuela siempre ha sido un país despróspero los venezolanos se iban de aquí para Panamá y cerraban los bares llegaron los venezolanos los que tienen bastante petróleo llegaban allí a Panamá a darse una vida mis amados hermanos como si fueran el banco de Venezuela como si fueran productores de oro llegó la escasez como estará el remordimiento de aquellos que tenían abundancia hoy cuando tenemos que estar haciendo cola para comprar un paquete de pañales y después de una cola de siete horas cuando llegas al mostrador se acabaron los pañales ya no hay más pañales porque porque en el tiempo de abundancia mucha gente despilfarró y ahora el Señor les aprieta la llave para que reconozcan que Él da la abundancia y da la escasez no maldigamos a Dios en las colas es una oportunidad para que nosotros los predicadores los siervos y las siervas de Dios vayamos a repartir tratados a llevarle la palabra de Dios a los que están en la cola no se ponga a predicarles porque usted se va a enredar lleve un tratado tenemos más de doscientos títulos de tratados aquí en nuestra librería luz del mundo en la imprenta venga a buscar los tratados lleve tratados póngale un tratado cada día cada día un tratado diferente son más de doscientos títulos de tratado si usted lo hace estoy seguro que antes que terminemos mis amados hermanos ese repertorio se acabarán las colas porque Dios lo que quiere es que nosotros vayamos a aprovechar ahí está la clase media la clase de abajo y la clase de arriba porque la escasez es para todos mis amados hermanos aproveche de entregarle un tratado a cada uno de los que están en la cola desde la mañana hasta la noche ahí están la gente haciendo cola y ellos necesitan algo con que distraerse si usted es pastor y está en el barrio donde hay un mercal agarre una jarra de agua fría si no tiene como endulzarla y echarle un poquito de limón para darle sabor llévele el vaso de agua fría que se lo van a agradecer porque esa gente hay algunos que llevan para comprar los pañales el paquete de harina pan pero no tienen más dinero para comprar otra cosa compadéscase del necesitado pastor que me está oyendo pastora evangelista maestro usted que es una columna dentro de la iglesia vamos a aprovechar el tiempo vamos a redimir el tiempo vamos a llevarle el pan del cielo la palabra del señor en un tratadito eso puede ser la salvación tanto del que está en la fila como también de nuestro país porque cuando comencemos evangelizar esas filas de mercal el diablo va a decir no, no, no no voy a seguir escondiendo la harina pan no voy a seguir escondiendo los espaguetis y las baterías porque los evangélicos me están evangelizando la gente y se van a salvar los venezolanos voy a soltar las baterías el diablo va a soltar lo que tiene acaparado lo creemos hermano mire lo que dice la biblia en génesis estamos estudiando el capítulo cuarenta y uno versículo cuarenta y siete dígalo otra vez conmigo diga en aquellos siete años de abundancia de la tierra de abundancia la tierra produjo a montones como produjo la tierra en aquellos siete años de abundancia a montones produjo a montones y en el versículo cuarenta y ocho está la clave diga conmigo y él y él quien es él José diga conmigo y José y José reunió todo el alimento de los siete años de abundancia reunió el alimento que hubo en la tierra de Egipto que hizo José reunió todo el alimento que se produjo en aquellos siete años de abundancia en Egipto diga conmigo y guardó alimento en las ciudades y guardó alimento en las ciudades donde guardó el alimento en las ciudades en las ciudades diga conmigo poniendo en cada ciudad poniendo en cada ciudad que fue lo que puso en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores bendito sea Dios que sabiduría tan grande le dio el Señor a nuestro hermano José en aquellos en aquellos siete años de abundancia cuando la tierra produjo a montones el no despilfarró la comida recuerdo amados hermanos cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces la gente comió y zumbaron lo que sobraba ya estaban llenos estaban barrigones como los hidrópicos y ellos botaron lo que sobraba ah pero Jesucristo les dijo como les dijo Jesucristo mi Juan Jesucristo le dijo recojan todo lo que sobró para que no se pierda nada recójanlo y dice la Biblia que llenaron doce canastas llenas de panes oiga Jesús es el más grande de los administradores del mundo él fue quien inspiró a José en Egipto fue el Espíritu de Dios el Espíritu que está dentro de Jesucristo inspiró a José para no derrochar para no despilfarrar para reunir todo el alimento de los alrededores en cada ciudad estamos en Guanare reunimos los alimentos de alrededor y esa sabiduría la han recibido hoy los gobernantes construyendo grandes hilos pero los hilos están vacíos ¿por qué? porque les falta coco en lugar de producir la tierra están comprando aviones a Rusia aviones Sukhoi que nosotros no los necesitamos porque no tenemos enemigos Brasil que es nuestro vecino no es nuestro enemigo ellos son nuestros amigos porque nosotros le damos la electricidad a todo el norte de Brasil Colombia no es nuestra enemiga porque nosotros somos patria de libertadores nosotros libertamos a Venezuela a Colombia a Ecuador a Perú a Bolivia somos patria de libertadores somos los padres de este continente no necesitamos tractores no necesitamos aviones tanques de guerra vamos a comprar implementos agrícolas y vamos a reunir el alimento de los alrededores de Guanare en los hilos de Guanare y los alimentos de los alrededores en los hilos de Acarigua y así en cada ciudad habrá abundancia no tendremos que estar importando trigo de Colombia buscando trigo de Italia buscando trigo de Europa no nosotros tenemos río que ellos no tienen tenemos tierra buena que ellos no tienen tenemos un pueblo inteligente que ellos no tienen pero hace falta aplicar la sabiduría que Dios le dio a nuestro hermano José no seguir derrochando comprando cosas las que no necesitamos permita Dios que esta palabra llegue a los oídos de nuestros gobernantes que imitemos la sabiduría de aquel José el soñador se cumplieron sus sueños cuando vino la escasez tenían alimento en abundancia permita Dios que este consejo llegue a nuestros gobernantes para que en lugar de estar derrochando el dinero comprando artefactos de guerra basura de guerra que nunca se va a utilizar si esas municiones no se utilizan dentro de pocos años ya son obsoletas cuando usted las dispara no salen ¿por qué? porque ya están vencidas ah pero el alimento que se produce alrededor de guanares se necesita en guanares vamos a sembrar la tierra vamos a cultivar los campos y no estaremos nosotros con las manos extendidas esperando que venga un mercal cada uno siembre el patio de su casa y tendremos abundancia como hubo abundancia en Egipto que Dios le bendiga que no veamos esto con nostalgia como si fuera en la eternidad pasada hoy la tierra sigue siendo generosa y si nosotros sembramos la tierra no tendremos necesidad de ningún bien tendremos para exportarle a otras naciones del continente y del mundo si estás de acuerdo cielito levanta las manos y dale la gloria gloria a dios bendito sea el nombre del señor dios les bendiga a todos me corresponde el versículo cuarenta y seis dice de la siguiente manera era jose de edad de treinta años cuando fue presentado delante del faraón el rey de egipto y salió jose de delante del faraón y recorrió toda la tierra de egipto bendito sea el nombre del señor treinta años tenía dice acá la palabra jose quiere decir hermano que trece años desde diecisiete años que dice la palabra allí en el capítulo treinta y dos creo dice que trece años como esclavo allí en aquella región en aquella tierra de egipto pero como dice la biblia todo tiene su tiempo en lo poco le somos fiel y en lo mucho Dios nos pondrá amén dice la palabra del señor y dios que hizo con con este joven jose dice que lo exaltó a una posición de honra amén porque una de las cosas que podemos notar en este joven jose que mantuvo su fidelidad a dios por sobre todas las cosas todo lo que dios le permitió pasar durante esos trece años de esclavitud él se mantuvo fiel y ahora ya no sale de la presencia ya no llegó como dice acá que fue presentado delante de faraón hacía trece años como esclavo ahora estaba saliendo de delante del faraón como mandatario como gobernador de egipto porque eso es lo que dios hace con lo que le son fieles al señor cuánto dice gloria al señor aleluya dice allí en el salmo ciento uno seis que mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección éste me servirá vale la pena serle fiel a dios porque porque dios honra a quien le honra si tú estás en sirviéndole al señor siempre dios nos coloca muchas personas quieren es siempre que dios nos coloque en lo alto de una vez no dios te pone desde lo más pequeño pero si tú eres fiel a dios dios te va a poner en lo más alto porque porque en lo poquito somos fiel y en lo mucho él nos pondrá y dice un texto que nuestro hermano dijo ahora aunque tu principio sea pequeño tu postrer estado será grande amén jose fue hombre que dios le honró y fue grande en todo egipto pero por qué porque se mantuvo fiel a dios si tú quieres que dios te honre se le fiel a dios tu amigo estás en cualquier lugar trabajando quieres que dios te honre mantente fiel se íntegro delante de dios y de los hombres y dios se va a encargar de ponerte en grande dios te bendiga ya ¡Suscríbete al canal!